La Universidad de Granada, en su campus de Ceuta, ha acogido esta mañana el acto de apertura oficial del curso que ha contado, como es habitual, con la presencia de la rectora de la institución nazarí, Pilar Aranda, y como invitado este año, ha estado presente el secretario general de Universidades, Jorge Sainz. Aranda ha destacado que el campus cada vez está más consolidado y ha manifestado su apuesta por todos los proyectos que favorecerán esa ampliación. El año pasado teníamos la excepcional noticia del laboratorio que se había concedido. Estamos ya viendo cómo se puede instalar y un nuevo máster que podrá impartirse este curso, porque tienen que pasar los procesos de acreditación, pero sí al año siguiente. Por su parte, el representante del Ministerio ha expresado su firme apoyo al campus Ceutí, que, según ha dicho, se traducirá en un incremento del presupuesto de universidades. Reafirmar el compromiso del Ministerio con la Universidad de Granada, en Ceuta, y sobre todo para seguir colaborando y seguir analizando para mejorar la financiación efectivamente de la Universidad de Granada, en Ceuta, que permita no solo el mantenimiento de los estudios que ya están, sino, como ha señalado la rectora, ampliar esa oferta de estudios y consolidar la Universidad de Granada como una referencia en todo el ámbito ceutí. Un compromiso al que también se une la Consejería de Educación, que apuesta firmemente por la oferta del citado posgrado, así como otros aspectos para mejorar la oferta académica, como la ampliación de un nuevo parking o la captación de estudiantes procedentes de Marruecos.